Tienes que usar estos Texture Pack o olvídate de perderte sus ventajas. Para empezar, puedes usar Visible Lords para que se resalten todos los ores y así no perderte ningún diamante cuando estés minando. Para usar el pack de los trailers y sentirte en uno, usa Bare Bones. Si quieres mobs con mejores animaciones, usa Fresh Animations. Y para PCs de bajo rendimiento, usa 8bitcraft 2. Enlaces en los comentarios.